Docentes de nivel preescolar de la zona 24 y de la secundaria número 3 del municipio de Fresnillo, en compañía de los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas y el Bloque Plural de Lucha Social, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Zacatecas para denunciar el constante hostigamiento laboral por parte de los directivos de las instancias educativas de dicha demarcación, exigiendo una resolución concreta por parte de la titular Lula de la Rosa. Antonio Pacheco Conchas, coordinador regional y sindical de Fresnillo, manifestó que se tiene una serie de acontecimientos de hostigamiento laboral en la demarcación por parte de la directora regional, teniendo constantemente una desatención por parte de las autoridades y que ha llegado al extremo de generar un aborto a una de las docentes trabajadoras por malos tratos, exigiendo con ello la continuación en un tema jurídico, dándose nota de extrañamiento a la supervisora y a la directora regional. Lo último que viene a acontecer y que nos hace asistir el día de hoy es la desatención al caso que presenta la maestra en el hostigamiento laboral y que por esa razón pierde su bebé y nosotros le hemos exigido a la secretaría que haga una investigación y deslinde responsabilidades y aclare esa situación. Pero ante ello, la directora regional llama a la maestra que tiene este caso el día jueves y lo único que hacen es un linchamiento ya que no le permiten explicar y presentar todas sus pruebas y nada más habla ella y la supervisora escolar. De tal manera que le prohíben el uso de la voz y eso nos decimos que nosotros es intolerable y no debe permitirse. Por ello estamos pues el día de hoy asistiendo y haciendo pública esta arbitrariedad que hace la directora regional y de manera sistemática tenemos ocho y muchísimos y los podemos enumerar. Pero ahorita ellos obedecen pues y de fondo su conducta de trabajo en la región de Fresnillo. Asimismo, la docente fresnillense víctima de hostigamiento laboral expuso y denunció que la directora regional Yolanda Páez López, quien es esposa de Cándido Monreal, tiene en el equipo a personas que simplemente están por realizar proselitismo en el Movimiento de Regeneración Nacional. También señaló públicamente tener amenazas por la susodicha, acto por el que la responsabilizó de lo que le llegue a pasar o a su familia. Y hasta que se llega a este punto en donde soy directora del Jardín de Niños y ella siempre solapó a un compañero que no trabaja y yo le decía, maestra, el profe no trabaja, esto lo, relájate, a lo mejor le pasó algo. Y todo es porque el profe le ayuda a hacer proselitismo político en Nieves, Zacatecas, para apoyando a Morena. La maestra es esposa de uno de los hermanos Monreal, de Cándido, Monreal, y el profe le ayuda a hacer eso. Entonces lo apoyaba al no hacer su trabajo. Y yo, abogando para que la maestra me apoyara, me apoyara en eso, siempre me denigró, aunque por tu culpa tenemos mala organización, por tu culpa no tenemos prescripción. Tanto fue la hostigación que me hizo que yo me preocupé, aún sabiendo la maestra que yo tenía un embarazo delicado. Nos hicimos de palabras, fue mucho mi coraje, se me vinieron sangrados con tracción y a los 3, 4 días perdí a mi bebé. Que ya no me quería en su zona, que era su zona y que ya no me quería, que me corrieran de ahí y que ya no era un caso laboral, que era un caso particular y que nos veíamos, que era un caso personal y que nos veíamos en los tribunales. Para mí eso es una amenaza, yo sé del poder que puede tener ella o su familia, y si algo me pasa o algo le pasa a mis seres queridos, yo la responsabilizo de todo. Para Render Informativo, Yasmin Martínez.